¿Cómo está mi gente de Bazar Santo Domingo? Hoy andamos aquí dando el rol, venía caminando por la colonia allá atrás producción, saludos producción eso ánimo venía caminando por la colonia y pues venía dándome una vueltecita y en esa vuelta que me andaba dando pues que creen señores pues que vi que en la colonia aquí en el barrio, aquí en mero Santo Domingo aquí en este lugar bonito pues si venden productos que pueden usar ante este semáforo rojo ¿no? entonces estamos aquí en My Productions productos bien, estamos aquí en My Productions y estamos con mi buena amiga Adriana saludos Adriana Adriana me reconoció, dice Alma Vidal hola, hola, ¿cómo estás Alma? entonces me reconoció y me dijo, oye, tú eres Toño el Famoso ese en que mi cuadra dicen que Toño famoso y entonces le dije, sí, soy el de Basar Santo Domingo y le dije, pues vamos a hacer este videíto para que nos cuente este, ¿qué es lo que tienes aquí? Adriana un poquito, vamos a hacer un paneo y nos vas diciendo ¿qué es lo que tienes en tu negocio? para que la gente se dé una vuelta estamos aquí en Anacaguita dos cincuenta y uno dos cincuenta y uno dos cincuenta y uno, Anacaguita dos cincuenta y uno dense una vuelta y empezamos con los productos y nos van explicando ¿qué tenemos? cajitas para guardar los cubrebocas cubrebocas infantiles ajá cubrebocas para adultos de tela con una textura ahí suavecita, suavecita ahí se puede ver la textura, mira nada más calientita para este frío y tenemos cubrebocas para niño y niña muy bien los famosos KN95 y los quirúrgicos excelente también tenemos caretas también hay caretas, señores, protéjanse sí y unos artículos de navidad algo de cubo Rubik para los niños cositas para la casa termos, vasos, tazas nuestro humidificador para todo el día excelente para que huela bonito, señores los niños se bañaron y para protegerse, ¿cómo no? los famosos culpos para los niños, recuerden de autismo así es, chavos ya saben para quién están hechos bocillas cosas de regalo también tenemos cosas de papelería como squishies, libretas plumones y pues gran variedad nada más que Toño me agarró y todavía no me ponía bien adiós, señores pues ya saben no es una vuelta en Anacaguita 251 Anacaguita 251 Anacaguita 251 aquí con Adriana Aviles así es, ella es Adriana para que la reconozcan pues es una vueltecita, chavos con suma local ya saben que aquí pueden encontrar todo este tipo de cositas cosas de papelería como bien lo dijo burbujitas también para que se den una vuelta con suma local es una vueltecita por aquí chavos así tiene que ser si hay cosas aquí en el barrio para que se cuiden aquí están a la venta así es que no lo olviden y si me ven ahí por la calle y pues tienen su negocio háblenme no hay bronca hacemos un envío luego, luego recuerden que está la dinámica del pavo hoy cierra la dinámica del pavo mañana de la entrega pero estén atentos al sorteo espero hacerla hoy en la noche a las 8 de la noche nos estaremos viendo y pues es todo ando aquí en el barrio cuídense mucho chavos cuídense mucho neta estamos en rojo y es súper importante que se cuiden y pues si ven alguien de la comunidad consuman consuman local chavos que dice con el vecino de al lado unos pescaditos también como no aquí andamos todos juntos cuídense mucho ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!